Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano Dice que lo mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho Dice que lo mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos Mi enderece pon la senda con mi vagar, que den sueños Mi enderece pon la senda con mi vagar, que den sueños Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Sambita hice la primera, pa' que se acuerde de mí Sambita hice la primera, pa' que se acuerde de mí Aunque yo estoy muy lejos del pago donde he nacido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Le juro mi mamá vieja, que yo de usted no me olvido Yo sé que por las noches desde una estrella me mira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Usted se fue para el cielo y mi alma llora y suspira Mamá vieja, yo le canto desde aquí Esta samba, que una vez le prometí Sambita hice la primera, pa' que se acuerde de mí Sambita hice la primera, pa' que se acuerde de mí La primera, pa' que se acuerde de mí La primera, pa' que se acuerde de mí